Música Buenas, solo este resumen de rod del 8 de marzo del 2021 en donde comenzamos la vela de arrepasando la coronación de Bobby Lashley quien tras eso se lo verá caminar por el detrás de escena en donde salió entrevista hoy tras decir que lo que le hará esta noche al Miss será la muestra de lo que le hará todo el que se le cruce en el camino luego aseguró que llegaría a regresar almenia como campeón mundial de la WWE y remató diciendo que este se le inició la era del todopoderoso Bobby Lashley y tras ello nos fuimos al cuadrilátero en donde el Miss dio una buena promo que resumiendo la dijo que le jugaron sucio porque el lunes pasado no pudo defender primero su título porque realmente se sentía mal y luego cuando dijo que dio una de las mejores defensas en la historia lo obligaron a volver a defender su título porque si no se lo quitarían injustamente y tras ello remarco el que lo hicieron luchar en un combate con leñadores en donde bueno al final de tanta cantaleta el Miss dijo que volvería a recuperar su campeón a toda esta misma noche porque él es asombroso y lo siguiente que tuvimos fue la espectacular y fantástica entrada y presentación del todopoderoso nuevo campeón mundial de la WWE Bobby Lashley quien de inmediato tuvo su primera defensa ante un Miss que a quien dominó con facilidad aunque el Miss se supo defender y al volver de los comerciales lo veríamos tomando el control sobre un Lashley que iría perdiendo el dominio por recibir golpes contra el esquinero aunque siempre el campeón regresó y volvió a hacerse con el control siendo así un trabajo simple pero que creo que fue correcto para esta lucha que tendría a Bobby Lashley cansándose de lidiar con el Miss y cuando explotó por fin lo terminó destrozando y se llevaría la victoria así después de hacerlo rendir con la llave Nelson nuevamente reteniendo de esta manera por primera vez su campeonato de la WWE y de repente tras la victoria nos iríamos al detrás de escena para ver la reacción de Drew McClendall quien había estado mirando toda la lucha y una vez que terminó reaccionó con furia hacia la victoria de Lashley y en ese momento sería entrevistado y le diría el campeón que pudo irle de frente y no por atrás para obtener ese título y mientras cuando estaba recordando su victoria sobre Brock Lesnar y retando a Bobby Lashley a una lucha por el campeonato Jaimus apareció la nada a atacarlo ferozmente contra unas cajas de producción en donde tras golpearlo le gritaría que esta historia se terminaba cuando él lo diga y en ese momento nos iríamos a comerciales para volver y ver a Drew McClendall estar muy furioso caminando por los pasillos hasta encontrarse con Adam Pearce a quien le ordenó que pactara una lucha sin descalificación contra Jaimus después de uno de los mejores sketches de Artrude y esta vez lo protagonizó con Bruna Strowman en donde simplemente le recomiendo que lo busquen y vean como nos debe la que pertenece a los hombres de negro luego Bruna Strowman ingresaría al cuadrilátero para quejarse porque Jaimagman lo dejó fuera de la cámara de la eliminación y porque lo hizo perder la semana pasada pero si bien dejó en claro que podría destrozarlo comentó que prefiero evitar que lo despidan por lo que llamó a Jaim para que le dé una disculpa y entonces Jaim apareció y se subió al cuadrilátero y le pidió disculpas a Strowman y tras ello simplemente se marchó pero cuando estaba casi en la rampa de la entrada parecería que quería decir algo más pero se frenó y se fue dejando con la duda a Strowman de que le iba a decir unos minutos después veríamos una entrevista a Jane a quien se le preguntó que es lo que le iba a decir pero este prefirió comentar que más tarde le iba a decir lo siguiente en el show estuvo relacionado con la típica frase si ellos pueden hacerlo nosotros también podemos hacerlo mejor o peor y bueno en definitiva creo que las dos definiciones serían aceptadas en este caso ya que continuamos con Drew Macri en Dark vs Jaimus una lucha sin descalificación y que nuevamente fue digna de un pay per view en donde estos dos hombres dieron un estupendo trabajo juntos con un poco más de riendas sueltas siendo una combinación entretenida y atrayente la cual lamentablemente terminaría en una doble descalificación ya que tras haberse dado con todo lo posible y tras resistir y resistir los dos Drew y Jaimus se remataron con dos escalones metálicos los cuales a su vez golpearon la cabeza de cada uno lo que terminó provocando que la lucha terminara en una doble descalificación porque ninguno de los protagonistas pudo volverse a poner de pie con lo cual el resultado si lo vemos en el papel es una lástima y diríamos hasta un gran error pero si acompañamos el papel con la imagen haya sido adrede o por un error el que se haya detenido la lucha si estuvo bien porque los golpes se vieron reales y si no lo fueron la escena estuvo bien montada más allá de que terminar así la lucha haya sido algo chocante pero bueno fue una gran lucha con un final cuestionable pero firme en donde si creo que podremos preguntarnos como siempre para que recurrir al recurso de repetir tan rápido estas luchas estelares pero como dije el resultado abierto deja todo para una tercera parte entre los dos a continuación Kevin Patrick haría su debut en WWE entrevistando a J. Stahls preguntándole algo de WrestleMania pero a Stahls no le importó su pregunta y se puso a hablar de Randy Orton quien apareció en escena y así de simple se terminó pactando una lucha entre los dos para más tarde luego en unos minutos dinámicos Cyberkut se llevaría la victoria sobre Shelton Benjamin con un paquetito y al llegar a la gorilla position se cruzaron los del New Day con Matt Riddle en donde se produjo un diálogo algo pasado en donde Riddle le dejaría su monopatina a Kofi y así se dirigió al cuadrilátero para vencer a Shane Thor en una lucha de unos cuantos minutos en donde de paso hay que mencionar que se confirmó para la semana que viene a Matt Riddle versus Mustafa Ali por el campeón a todos los Estados Unidos y como último comentario de este segmento Mustafa tras la derrota se enojó muchísimo con Shane Thor a continuación de regreso en detrás de escena Adam Pearce le preguntó a Shane que le iba a decir a Stahls y Shane le pidió que lo llamara al cuadrilátero para decirle lo que quería en unos minutos y pasado el tiempo llegó la hora en donde preguna a Stahls a la persona ingresaria al cuadrilátero mientras que Shane lo estaba esperando y quien comenzó a hablar pero empezó a amagar varias veces a decirle lo que quería decirle terminando por salirse del ring y quedándose en el pasillo de la entrada en donde fue y vino para atrás y para adelante unas cuantas veces y luego de escuchar un buen rato la respiración de Shane este diría que se divertió hace 7 días atrás y le dijo que le gustaría repetir las cosas pero le diría que había algo más que decir y tras seguir con el juego de lo decía o no Brown se percató al fin que le estaban tomando el pelo y entonces Shane empezó a balbucear hasta que medio que le dijo que era un estúpido y ya furioso Strowman salió corriendo en búsqueda de Shane quien se fue al detrás de escena y Strowman luego llegaría y vería una camioneta yéndose por el estacionamiento a lo que reaccionaría creyendo que en ella se ha habido Shane por lo que tranquilamente se retiró por un pasillo mientras de repente Shane apareció otra vez en frente de la cámara y saludando a una Strowman que ni se dio cuenta de su presencia en donde Shane se retiraría por el lado opuesto del monstruo y lo llamaría ahora sí Clarito un estúpido Lou vendría la defensa de los campeonatos femeninos en pareja de la WWE en donde Shane a Bessler y Naya Yaza aparecieron trayendo con ellas a Reginald invitado y tras presentarlo iniciaría la lucha contra Naomi y Lana la cual duró unos cuantos minutos hasta que Reginald intervino y Lana recibió el relevo de Naomi para que juntas atacaran a Reginald y para que luego con la distracción Naya pudiera destruir a las dos y derrotar a Lana para retener así los títulos y finalmente llegamos a la hora del evento central ella es Sals vs Randy Orton que fue una buena lucha con un buen nivel y una combinación que no falla en donde creo que el control fue un poco más favorable para Randy Orton quien al final tendría listo para terminar a Sals pero de repente sonaría la música de Alexa Bliss quien aparece en la pantalla titánica para tomar una caja y cuando parecía que liberaría a Defian diría que aún no era el momento y entonces tomaría una caja de fósforos negra y con su logo y prendería un fósforo el cual luego apagaría y de repente Orton volvería a escupir líquido negro y entonces ella a Sals le aplicaría su antebrazo fenomenal para vencer en este evento central de Raw oye estoy confundido es un final triste o un final feliz es un final y basta y bueno en resumen creo que fue un capítulo que reflejó lo que SmackDown no viene haciendo en las últimas semanas que fue utilizar recursos ya usados pero agregarles emoción y algo de espontaneidad viéndose eso solamente en la primera hora y media de Raw la cual fue la mejor del episodio con un trabajo simple pero firme y que esa contraparte entre los primeros 90 minutos con 2 casi 3 historias como eje en comparación de los segundos 90 minutos donde vimos más segmentos y luchas cortas y medio al estilo random fue una clara división entre lo que se ofreció estando lo más interesante en la primera mitad mientras que para el final dejaron ese relleno aburrido de donde solo destacan el segmento de Strongman y Shane y el evento central que creo que tuvo un final repetido en todos los sentidos el cual no fue malo pero que demostrarnos como debería estar haciendo SmackDown durante la primera mitad terminamos este Raw con el mismo problema que tiene la marca azul que es el repetir y caer en ese error de creer que por más que los recursos sean buenos se los pueden seguir utilizando para siempre siendo un gran contrapunto de lo que fue este episodio que estuvo interesante hasta cierto punto dentro de su repetitividad pero que al final volvió a esa normalidad de ser un show de relleno transitivo y bueno me gustaría saber que les pareció y que calificación le ponen ustedes a este segundo Raw de Marzo y espero les haya gustado el video si fue así dejen su pulgar arriba suscríbanse si no lo han hecho aún y recuerden activar la campana de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos muchas gracias por ver hasta aquí yo soy Porta Thomas y ahora me despido hasta la próxima ocasión